Hace unos días Paola Rojas dejó claro que no se reconciliaría con Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, y con una reciente declaración confirmaría que en 2019 dejaría las especulaciones atrás y buscaría una nueva pareja. Recientemente, Paola Rojas sugirió que ya se está divorciando del padre de sus hijos y celebró su soltería con el apoyo de sus familiares y amigos del espectáculo. ¿Qué pasa con Paola Rojas? Algunos se preguntan si ya está lista para encontrar el amor. Más allá de los rumores que afirman que está interesada en Saul Canelo Álvarez, Paola Rojas encuentra felizmente soltera, y tras ser cuestionada por el programa Hoy, reveló que encontraría el amor más pronto de lo que todos imaginan. Dentro de una de las secciones del matutino de Televisa, Paola Rojas recibió cajas de regalo vacías con la finalidad de que las llenará con sus mejores deseos para 2019, que incluyeran peticiones relacionadas con el amor, salud y dinero. Al ser cuestionada sobre cómo aprovecharía una caja para pareja, Paola Rojas no pudo evitar reír a carcajadas pero dejó claro que no ha renunciado a encontrar a su media naranja. Tengo claro que quiero felicidad, soy una mujer que cree en el amor. Tras unos momentos de duda y sin dar detalles, la periodista expresó algo que sugirió que a principios de 2019 podría sustituir definitivamente a Zague. Para Reyes, ¿qué te parece? Con información de hoy, debate y un 1 on photo, Instagram, arroba Paola Rojas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.